dentro de ti hay una estrella si la deseas brillará dentro de ti hay una estrella si la deseas brilla así me gusta cuando me miras así me encanta la forma que tienes de acariciar de acariciar me qué pasa chavales cómo estáis bienvenidos un día más al canal de electro voy a ver que cómo lo lleváis bueno hoy he decidido no quitar los puntitos porque le dan un toque flamingo no un toque de club de carretera no de la españa antigua bueno he probado ponerme estos puntitos verdes vamos a dejarlos de momento aquí si no me dejan muy ciego si no los quitaré bueno pues ya estoy aquí he venido a estar un rato con vosotros a pasar un buen rato hoy traemos pues una carabina vale tenemos una carabina de nitro pyson en español nitro pistón vale en este caso tenemos esta artemis sr 1250 w hay que ver a veces lo difícil que lo hacen verdad qué denominaciones bueno pues esta es la caja en la que viene la cría vale y bueno voy a pasar a presentaron la vales una carabina ya sabéis que me ha mandado carabinas y visores y bueno pues tiene su función tiene su función para ese usuario el que bueno pues quiere una carabina entre comillas económica que no se quiere gastar doscientos y pico euros quiere tener un nitro pistón y bueno pues le gustan las carabinas de madera y quiere tener una cosa que funcione bien pero no meterle mucha dana ya sabéis estamos hablando de una cosa más bien intermedia en esos cosas de no es ni lo más barato el nitro pistón ni lo más caro el nitro pistón entonces pues es una utilidad os sorprendería la cantidad de gente que me dice que busca cosas así vale así que bueno vamos a hacerle una review voy a dispararla voy a analizarla y voy a deciros que me parece a mí lo que ofrece esta carabina por el precio que tiene luego ya cada uno de su capa que haga un salio pero yo voy a decir mi opinión sobre ella bueno pues vamos a darle un vistazo un vistazo así por encima a esta carabinita vemos que es de madera su engomado detrás ahora entramos más en profundidad vale pero así la veis su guardamontes aquí ojo con esto ahora iremos con esto también vale cámara es una carabina firmada por fast dar es artemis pero ya sabéis que esto lo firman varias fábricas en este caso es fast dar vale por el tema de los repuestos si hiciera falta en alguna ocasión es fast dar vale un detalle en el punto del punto ahí vamos a por ello bueno pues deciros que es una carabina que es larguita son 118 centímetros es una carabina larga son 118 centímetros de carabina desde luego que cuando la encaras ves el alce y ves el punto allá esto está bien la puerta a precisión tener un cañón tan largo y demás vale sí que tengo que deciros que al ser de madera y bueno pues siendo la carabina que es y demás pesa un pelín no es que sea una piedra pero no es una carabina ligera no llega a los cuatro kilos están 373 600 por ahí anda para que os hagáis una idea vale bueno es todo su cañón es estriado de acuerdo chicos y nada eso más o menos lo que viene siendo las características que os ofrece los datos que os ofrece una armería también tengo que decir que es un nitro pistón de cinco y medio para que todos lo tengáis ahí y ahora cuando nos metamos en profundidad pues os quede claro vale una vez dicho esto por supuesto 24 julios vale nitro pistón y vamos para allá muy bien que nos encontramos en la zona trasera en la zona trasera nos encontramos una cantonera de goma para absorber el impacto normalmente los nitro pistones tienen esa fama de pegar una buena hostia una buena patadita vale ahora lo probaremos pero bueno quizá nos venga bien esta cantonera de goma vemos que no tiene ningún signo en lo que viene siendo la culata de diestros o de zurdos es igual por ambos lados la empuñadura la tenemos aquí con un micro granulado para el agarre esto es lo tradicional muy bien zona del gatillo tenemos un gatillo engomado vale chicos tiene está recubierto de goma con su guardamontes de acuerdo la zona superior seguro el seguro viene muy parecido a las hadsan en la zona superior ahora veremos si se pone automático o no pero vale el seguro viene arriba nos viene donde el gatillo vale nos encontramos un freno aquí para para las alzas del visor os voy a dar una experiencia personal este freno vale para algo pues mirar yo una vez estaba disparando con el coyote de mío es de ahí arriba whisper de polímero y estaba en el campo de tiro estaba disparando y se ve que ajuste primero el visor aquí y luego allí pero no lo apreté bien y en una de esas en una de esas el visor se me fue para atrás y se me salió de aquí del carril se me salió y luego ya dijimos vaya aquí no tengo ya para apretarlo ya me jodió la mañana os quiero decir que si ponéis al que lo tiró todo si ponéis las anillas pues lo más cerca de aquí si os pasa eso pues no se saldrá y no joder a la mañana de tiro si os pilla sin vale raíl de 11 vale para poner un visor vamos todo esto es la zona de la cámara nos encontramos que tiene alza y deriva muy importante el detallito de la fibra vale esto viene muy bien a la hora de del disparo con alza y punto se agradece mucho los dos puntitos verdes en carlos con el puntito rojo yo disparo de las dos formas con armas antiguas que no llevaban y con estas modernas que si lo llevan y creerme que que se agradece vale ahora la quebraremos y la veremos fast dar de acuerdo por la parte de aquí también tenéis denominación el cervecito de artemis el modelo y demás de acuerdo el cañón estriado el detalle del plástico este lo que viene siendo la boca del cañón ya y su punto arriba vale bueno deciros que es una carabina de nitro pistón como os he comentado voy a decirlo una más una vez más diferencias esto se interesa entre un resorte o un nitro pistón yo personalmente me gusta mucho el resorte pero tengo que decir que el nitro pistón supuestamente es un paso más al resorte hay carabinas en las que me gusta que sea de otro pistón y hay otras carabinas en que las prefiero un resorte es mucho depende vale por ejemplo la black knight de gamo me gusta que sea nitro pistón porque es muy poderoso es el nitro pistón la gemma en 1250 de gamo también es un arma para ser nitro pistón creo que si le quitaras el nitro pistón y le pusieras un resorte ya no sería ese arma poderosa que es vale que es el nitro pistón que no lo encontramos en la zona de la cámara a diferencia del resorte el nitro pistón es un amortiguador de gas vale nitro pistón es gas inerte en presión libera la energía de una forma distinta y más precisa y quizá tenga una vida quizá no tiene una vida más larga que el resorte el resorte supuestamente te va a dar menos en la carabina menos vida el nitro pistón te va a dar más la energía también se suelta una forma más efectiva vale todo esto en el manual luego ya para gustos los colores aquí os encontraréis el nitro pistón os voy a dejar una imagen de lo que es un nitro pistón lo estáis viendo pues se aprieta el nitro pistón y sale la energía vale es un poco más duro el gas inerte sale de otra forma la energía distinta a la del ala del resorte del resorte se aprieta y cuando activas el gatillo suelta la energía y el nitro pistón lo hace como habéis visto pues de una forma más moderna vale también a la hora de quebrar el nitro pistón cuesta un poco más vale chicos bueno pues qué larga que eres tía y qué robusta es un arma robusta vale es un arma robusta es un nitro pistón robusto vamos a probarla vale voy a poner voy a tirar con alza y punto no voy a regular nada voy a disparar directamente y a ver qué sale de acuerdo chicos vamos a ver qué sensaciones nos transmite esta tía rona nos vemos ya muy bien pues ya estamos aquí vale nada al fondo de 10 metros hemos puesto una diana con una cámara que os pondré aquí en la secuencia de tiro vale la disparado un par de veces fuera de cámaras para conocerla un poco vale porque quería no lo había probado mucho y o sea no lo había probado nunca y quería probarlo un poco antes de nada y tengo que deciros que si te gustan las armas contundentes esto te va a gustar porque se nota patadosa como esas hatsan airtag y tal son me entendéis no sólo dan los 24 de julio con el nitro pistón vale bueno ahora lo veréis voy a disparar que los excite por qué porque me excitan no porque me gusta bastante para hacer pruebas y demás entonces los veo suficientes vamos para ya vale vamos a quebrar la base no el nitro pistón se oye como como se encoge el estrellado del cañón bastante bueno y vamos por allá no es un lozán walter pero bien cumple vale metemos el balín cinco y medio match y vamos para allá voy a disparar con alza y punto totalmente para quebrarlo también quebrarla bien con fuerza porque si no se quedará medio a medio quebrar vamos a recoger lo que os decía que voy a disparar con los seis puntos sin visor alrededor de 10 metros y vamos para allá no está afina no está afina no la ha afinado sí que ha tocado un poco de alza para subirla pero no la he afinado es decir fijaros más en el grupo que en el blanco que voy a hacer voy a hacer una secuencia de algunos disparos más que nada para que veáis como agrupa el arma vale pues vamos para allá tengo que decir cuando dejas caer el arma es un arma noble se está bien asentada tiene todos sus materiales se nota que están bien montados no tiene nada que chirría a pesar de su bajo precio madera que se agradece miro por el alza y miro por el punto y todo va bien de acuerdo no hay nada que digas es que es un poco más económica no muy importante el seguro se pone automáticamente vale siempre que la hayáis preparado para el disparo tiráis hacia atrás antes lo estábamos volviendo vale pues tenéis que tirar hacia atrás se tiene que ver lo rojito vale listo una 2 2 y 3 vale muy bien veo el disparo bastante cerca del centro ni tropistón ni tropistón tengo que decir que lo que os he comentado se nota el disparo la cantonera de goma te viene muy bien es un arma potente vale hacia atrás el seguro y este se me ha ido abajo vale vamos para allá vamos a realizar otro disparo hacia atrás y fuego vale este está un poquito más centrado hacia atrás el gatillo y muy bien este disparo es casi idéntico al anterior una vez que te acostumbras con el nitro pistón ya es coser y cantar vale está bien que se ponga el seguro automáticamente porque eres tú el que manda el disparo no hay ningún lugar accidente vale ya le he cogido el rollo como podéis ver los disparos están viendo más más juntos uno alrededor del otro muy cerca de la diana ya le he cogido el sitio vamos a hacer un par de disparos más está agrupando bastante bien están viendo todos los disparos muy cerca uno del otro quitando algún error humano pero para el que me diga que hay muchos que me digan lleva cuidado a la hora de cerrarla es que estas armas si no las cierras así no te cierran entera no es que yo quiera no con un arma más fina por así decirlo se cierra sola pero estas armas tienes que cerrar si no te quedas a medio camino el que dispara bastante lo sabe vale un último disparo a ver si sale bueno que va a ser que sí vale chicos pues mi sensación es que es un arma poderosa transmite sensación de poder y es bonita su madera es un arma que a pesar de su bajo precio puede ser un arma para mucho tiempo te aburrirás tú antes del arma que el arma se te rompa voy a coger la diana y vemos que tal ha ido vale chicos nos vemos ya dentro de ti hay una estrella si la deseas brillará dentro de ti hay una estrella si la deseas brillará bueno pues muy bien dentro de ti hay una estrella nena claro que sí bueno pues el tío tío boyar está on fire ¿no? ha hecho una un buen grupito como podéis ver ¿qué os parece? bueno han habido dos que que se han hecho pues eso ¿no? han hecho el procés y se han ido hacia otro sitio pero sí que es cierto que en esta zona de aquí pues han ido todos bastante juntos uno detrás de otro es decir bueno que esta bonita agrupa bastante bien eh muy bien pues eso es lo que os puedo contar sinceramente esta arma ¿para quién la veo yo? pues para esa persona que quiere disparar que le gusta disparar que no tiene grandes pretensiones que no necesita meterle mucha lana para pasar un ratito de sábado mira al final lo quito eh fuera que no quiere pasar o sea que le sobra con pasar un ratito el sábado disparando latas y aparte quiere una bicha potentona ¿vale? dentro de la normativa 24 julios de nitropistón de madera encima bonita muy bien vale chicos pues todo esto por mi parte después de los minutos musicales eh nada dejaros os habré dejado la web de carabinas y visores durante todo el vídeo eh darle un vistazo esta arma está ¿vale? y como yo la he visto antes antes de grabar el vídeo y la he visto en un precio muy económico ¿vale? así que darle un vistazo por si os cuadra sabéis lo que os cuento siempre estáis cubiertos con carabinas y visores ¿vale? tenéis servicio postventa ¿qué quiere decir eso? pues que si pasa algo la carabina te la recogen y te la arreglan cero euros ¿vale? tienes una garantía no se lavan las manos es decir están ahí ¿vale? servicio en 24 horas la pides hoy por la mañana mañana por la mañana la tienes ¿vale? y pues eso si vais de mi parte encima os lleváis un regalo si quieres una carabina no se puede pedir más así que nada chicos todo eso por mi parte espero que os hayáis reído un rato que habéis aprendido de eso se trata y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo mientras tanto podéis ir dándole al like y suscribiros que da muy buena suerte nos vemos pronto el tío Boyar os quiere abrazos chao